¡Ay no, mi cielo, porfa, dime! ¿Qué? Una sorpresa. Estos tres estaban a ir hablando de Luz Miguel, y lo de las sorpresas es un invento. Estefanía. Estefanía. ¿Qué? ¿Qué? Que si entendiste lo que vas a hacer. Ay no, volveme a explicar, porfa. Ay, mi cielo, porfa, dime. Ay que no, no puedo, no puedo. Bueno, Ricky, Claudia, usted si me va a decir la verdad, díganme qué, por favor. Ay no, chico, ¿y cómo le vamos a hacer eso a Victor? Además, no vamos a arruinar la sorpresa. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Yo adivino y tú me dices si es o si no es. Dale, pues. Ok, eh, ¿tiene que ver con la música? Más o menos, más tibia, tibia, tibia. Entonces... Mira, ¿sabes qué, caraqueñita? Mejor vámonos yendo hacia tu salón y jugamos en el camino, ¿quieres? Ok, entonces... Eh, me voy a llorar unos mariachis. Eh, no, no, fría, 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 fría. Ricky, ¿cuál será el plan de Victor? No sé, claro, después lo buscamos y le preguntamos. Ok. Bueno, ¿está clara? Sí, sí, clarita. Qué bueno. Yo tengo que averiguar lo que estos chamos están planeando en contra de Luis Miguel. Ay, Ron, me fue sin querer. En inmediato, los dejamos con... No, yo les pruebo. Bye. Oriana, ¿cómo se te ocurre inventar que viste a Victoria y a Kelly juntos y agarrados de la mano? ¿Hasta era preferible que te siguieras metiendo conmigo? Y lo que es que segurito lo escuchó todo el mundo. Uy, es que yo sabía que ustedes estaban esperando y iban a matar la pata. Pero ese chifre les va a costar caro, ya. Uy, bueno, ya paren, sí, tampoco es para tanto. Ni que hubiese inventado que... No sé, que te casaron y que te ponen de luna de miel. Ok, stop. ¿Ustedes creen que yo soy Rosy o algo así? Yo no estoy mintiendo, ¿sí? Yo los vi con mis propios ojos perfectamente alineados. Pero si Victor es novia de Cherry y Kelly es novia de Jorge, es imposible. Ay, niñas, ni por qué se la pasen con nosotros, se le quitan los gallas. Además, marica, están muy en pleno siglo XXI. Y que yo recuerde, la campesina y Vic fueron novios, ¿o no? Además, eso no sería nada raro, porque como dice mi amiga y Rosy, donde hubo fuego... ¿Ustedes dicen? Ajá. Ay, chicas, ¿ustedes creen que eso sea verdad? Mira, no es por nada, pero yo creo que sí. ¿Y entonces qué hacemos? Yo no sé qué piensen ustedes, pero se lo tenemos que decir a Cherry ya mismo. Sí. Ay, internet, por si no me hagan gestos, ¿sí? Porque yo sin ti no soy nadie. Aparte, toda chica popular que se respete, se tiene que conectar mínimo dos veces al día, ¿sabes? Ay, conéctate, conéctate, simples. Ay, ya se conectó. Gracias. Gracias. Aquí es el objetivo. ¿Están listas? Sí, pero tengo que esperar el momento justo. Aquí vamos. Uy, estos hechos de Rosy y Cal. Ay, te estoy cansando de directo. A ver, ¿qué han puesto de nuevo? Flor, ¿es ahora o nunca? Ay, sí, voy. Chama, ¿qué te andás buscando? ¿Y si puedes saber quién eres tú? Ya va, ¿cómo es que quién soy? Ay, la fotógrafa de Super Pop. Mira, y ya te tomaron fotos. ¿Fotos? Ay, no, niña, me amiguiro. Hoy no trajo su cámara. Ya va, Chama. ¿Qué lugar es Rosángela? La que ganó el todo en la pasarela. Ay, claro. Ese es uno de mis tantos titres de belleza, ¿sabes?